Hola mi linda y especial familia de Sonidos del Mar. Mil bendiciones para todos ustedes. Mi mensaje sobre todo de amor y de progreso. Recuerden muy bien, mi nombre es José Luis Lemus y este es tu canal. Un canal para la evolución, el aprendizaje y sobre todo para el crecimiento espiritual. Así que bueno, el día de hoy les traigo algo bien especial para estos tiempos del amor y sobre todo para que abramos esa armonía y utilicemos esta herramienta tan especial y tan fundamental como lo es el tabaco. El día de hoy quiero que aprendan a fumar un tabaco para abrir caminos en el amor y sobre todo para que llamen esa fortuna, esa pasión y todas las cosas positivas en su pareja o en aquella persona que quieren para su vida. Recuerden muy bien que el amor es la energía de fuerza que nos hace evolucionar, crecer y que nos alegra el espíritu en todo momento. Esto no es ningún amarre ni tampoco es un tipo de energía que quiera hacer daño a la otra persona sino que al contrario va a ser una fuerza por medio del tabaco para llamar la pasión y el amor de esta persona que usted tanto quiere. Es por eso que le invito a que cuando usted vaya a fumar su tabaco prenda una vela de color roja para que llame la energía de la pasión y sobre todo de todas las cosas positivas. ¿Qué va a hacer usted con esa vela? En esa vela va a poner su nombre escrito en un papel y luego el de la persona a la cual usted quiere llamar y atraer. ¿Para qué? Para que encienda la pasión. Pone encima de su papel su veladora de color rojo y prepara su tabaco y comenzamos rezando nuestro tabaco para llamar esa energía del amor. Es por eso que va a tomar su tabaco con la mano derecha, se presigna en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén y comienza a conjurar el tabaco de esta manera. De la cabeza desde donde se fuma hacia donde se enciende. Y vamos a decir, puro, puro, yo te conjuro, a través de los humos de este tabaco, en esta santa hora, en este santo momento, en este santo lugar, yo invoco al poder y a las fuerzas de la pasión para que en nombre de María Alionza, de las fortalezas y de todas las deidades que me pertenecen y que me acompañan, de todo lo bueno que me administra, de las tres potencias venezolanas, Negro Felipe, Indio Guataipuro, María Alionza, de todas las siete potencias africanas, de todos los loa, vengo en esta santa hora, en este santo momento y en este santo lugar a llamar la pasión, la fortaleza, la evolución y todo el desenvolvimiento para mi vida en nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Santo, Santa Bárbara, acompáñame en mi camino y llama a mí la fuerza y la unión de, menciona el nombre de la persona, tres veces, luego dice usted, con el permiso tuyo, tabaco, puro, puro, yo te conjuro, para que a través de los humos de este tabaco venga a mí la pasión, el amor, el entendimiento y la apertura de todos los buenos caminos. En nombre de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que la compañía de todos los buenos espíritus me acompañen para lograr mi misión con esta persona y la unión, la pasión, la fortaleza siempre nos alumbre en nuestro camino. En nombre de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Cuando usted haya terminado de rezar su tabaco, va a encenderlo con toda la fuerza. Recuerde muy bien que lo importante cuando está usted fumando el tabaco es que llame la energía del tabaco y sobre todo también llame la energía de la pasión y el amor. Es decir, su mente, su energía se debe concentrar en hallar esta misión concreta para su vida. Es muy importante que tome en cuenta que es una forma de llamar la pasión y la evolución a su vida. Es por eso que a través del tabaco usted va a llamar toda la fortaleza y va a llamar todo ese desenvolvimiento emocional. Al prender el tabaco va a fumarlo totalmente y cuando haya acabado deje el pedacito que le queda al lado de su veladora. Que llame la fortaleza, el amor y todas las cosas positivas. Así sea. ¿Qué debe hacer usted con el tabaco? Fumarlo completamente. Recuerde muy bien estar concentrado en atraer los pensamientos positivos y sobre todo también llamar con efusión y amor esa apertura de caminos en el amor y sobre todo que las cosas salgan de la mejor forma para todos ustedes. Recuerde muy bien que el éxito va acompañado de la fe que tengas para lograrlo. Así que bueno, también que el éxito vaya acompañado con esta fórmula tan importante que es el tabaco. Recuerda fumarlo totalmente, trata de no tragar y escupir un poco porque el humo de tabaco te puede marear o te puede poner un poco sensible y es muy importante que trates de acompañarlo con una bebida como agua. ¿Cómo vas a saber si tu tabaco estaba de una forma bien fumado? Vas a ver que el tabaco se abre o se florea, muestra cenizas blancas, también vas a ver figuras, incluso tienes que ser muy receptivo, receptiva para poder ver a través del tabaco las diferentes imágenes que te muestra esta herramienta tan importante que te ayudará en todo sentido y en todo camino. Los quiero invitar a todos ustedes, mi linda familia de Sonidos del Mar, a que invoquen el poder del tabaco, a que invoquen el poder de la fuerza del amor y que atraigan esa energía tan fundamental para toda su vida. Así que bueno, sin más, quiero despedirme deseándoles mucho amor, progreso, evolución y bueno, cuéntenme cómo les va con este ritual del tabaco a través de sus comentarios. Mil bendiciones.